Camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo en mi colón Si me andas buscando, no quiero que me encuentre en sus paredes de la mesón Si me habla rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, amarillo mi color Si me andas buscando, no quiero que me encuentre en sus paredes de la mesón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Ahí te va esto Samuel Rodríguez, allá en Guaje Y arriba la señorita Arriba la señorita Arriba la señorita Arriba la señorita